¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien vestidas y a la moda Y dinero pa' gastar En sus carros nuevecitos Nada les ha de importar Salieron desde su casa Dejaron sus compromisos Se fueron a dar la vuelta Y no pidieron permiso Cuando les habla el papá Dicen estoy bien papito Arriba Chini pa' Chihuahua Andan buscando lugares Donde pasar la marrilla Los hombres andan pisteando Seguro van por las morras Traen una bolsa escondida Que el sueño siempre les borra Seguro es amanecida Pues los billetes le sobran Les gusta jalar la banda Y que chille el acordeón Destapen unas botellas Que la fiesta ya empezó Hay que ponernos bien locos Para perder el control Cuando llegan a los bailes Todo mundo se les cuadra Pues andan muy bien vestidos Sus pistolas traen fajadas Vino, cerveza y perico Y la mota nunca falla Las botellas no se acaban Por las dudas traigan más Esta noche es de parranda Y me quiero emborrachar ¡Gracias!